Santiago Sierra Prado, nace en el ejido San Isidro, municipio de Linares, Nuevo León, México. Hijo de Francisco Sierra Alvarado, nativo de Linares y de Oralia Prado Prado, de Guadalupe, La Joya, municipio de Terán, Nuevo León. Miembro de una familia de 10 hermanos, todos con talento musical. Cuando salteaban los trenes, se lanzaba con fiereza. Su más grande pasión desde pequeño, fue la música norteña, de bajo sexto y acordeón. Hoy te vengo a cantar mañanita, a entregarte vida y corazón, a entonarte canciones bonitas. Teniendo mucha admiración hacia los tremendos gavilanes de Juan Torres y Salomón Prado. Mi guitarra de voz melodiosa. Hacia sus tíos, los hermanos Prado, también hacia los Relámpagos del Norte, por nombrar algunos. Pero su admiración arrolladora, ha sido para los cadetes de Linares, de Homero Guerrero de la Cerda y Lupe Tijerina Peña. El asesino por ahí, y dicen, me anda buscando la ley, porque maté de manera legal. Su hermano Macario, le enseñó los primeros acordes en el bajo sexto. Con el tiempo, fue adquiriendo por él mismo, guiándose y mirando más conocimientos. Y escuchando a los profesionales en este instrumento. Con el permiso, señores, su atención les pido a todos, aquí les traigo el corrido, del famoso cachal de oro. Lo único que él sabía en su corazón, que algún día iba a volar con las águilas. Esa inquietud, que lo empujó siempre, lo llevaría a participar con grupos locales, tocando en fiestas familiares, en bares. También al recordar que pertenece a una dinastía de músicos del estado de Nuevo León, como son los Prado. También de haber tocado con el señor Lalo Mora, por unos tres años, el bajo sexto. Todo esto, y siendo un super admirador de los cadetes de Linares, más por la forma de requintear el bajo sexto, y por la voz al cantar de Homero Guerrero, jamás pensó que llegaría a formar parte de este grupo. Y mucho menos, llegar a cantar a dueto, con el señorón Don Lupe Tijerina. En la primera etapa, que formó parte de los cadetes de Linares, fue ejecutando el bass de cuatro cuerdas, andando en esa época también Don Rosendo Cantú, tocando el bajo sexto, y haciendo dueto con Don Lupe Tijerina, fue allá por los 1999. A Santiago Sierra Prado, lo invita Don Lupe Tijerina a tocar el bajo sexto, y también a cantar como la voz principal en diciembre del 2010. Oiga mi amigo, ¿por qué está tan triste? Desde esa fecha, trabajaron juntos, hasta el fallecimiento de Don Lupe, en julio del 2016. Fuerte suceso, que lo obligó prácticamente a retirarse, como por tres años, de los escenarios. Es importante mencionar, que gracias a sus seguidores, amigos y familiares, que lo han apoyado y motivado, para que continúe esta difícil y a la vez grata carrera, con esta demostración de cariño, se ha logrado que Santiago, haya llegado a convencerse a sí mismo, y reconocer que fue el último cantante de los cadetes de Linares, de Don Lupe Tijerina. Y por ser nativo de Linares, Nuevo León, por este motivo, al ser una realidad los puntos anteriores, y basados en muchos detalles, no menos importantes, su público, le ha hecho llegar su opinión, en las redes sociales, y hasta en persona, diciéndole, que retome la línea musical, que llevaba, al lado del señor Don Lupe Tijerina. Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos, y van a hacer dos cornadas, a lomo de sus caballos, la fiesta se celebraba. Y, por lo tanto, recordándole, que tiene todo el derecho de hacerse llamar, con el nombre artístico, el cadete de Linares, o el último cadete de Linares. Y como dice Santiago, en Son de Roma, el que no conoce a FAD, que no diga que es de Linares, Nuevo León, México. Me sorba Liborio Cano, y también José Perales, uno lo encuentra sembrado, el otro vive en Linares, en la calle principal, de la ciudad de Linares. Humildemente, Santiago le da las gracias a todo el público bonito, que lo comprende en este tipo de decisiones o situaciones. Y los que no lo entiendan, les respeta su libre pensar, ya que su único propósito es difundir la herencia musical que nos dejaran los únicos cadetes de Linares de Don Lupe Tijerina y Homero Guerrero. Gracias. Amor. 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 Soy muy dichoso de que vivas a mi lado El cielo gris que me cubría se ha despejado Hoy las estrellas y el astro rey son más brillantes Y hasta las aves solo interpretan nuevas canciones